Gimnasia sale a la cancha con su número 1, Pere Oscar Número 2, Cañete Miliano Número 3, Molina José Número 4, Martínez Leonel Número 5, Barbona Tiago Número 6, Mesarnán Número 7, Dorza Alan Número 8, Vera Ignacio Número 9, Luque Daniel Número 10, Fabatía Nicolás Número 11, Maidana José Lo dirige técnicamente el señor Pedro Miscu Así sale Ferro a la cancha con su número 1, Altamirano César Número 2, Bernay Ezequiel Número 3, Sánchez Julio Número 4, Fernández Luis Número 5, Bagleón y Jonathan Número 6, Gudiño Bryan Número 7, Tedín y Germán Número 8, Cazafu Alexi Número 9, Iván Rizopatrón Número 10, Ponce Fernando Número 11, Alba Ezequiel Lo dirige técnicamente el señor Rito Fernández Vamos a ver la pelota Cronómetro en cero A la orden del señor Juan Mayán Mueve Gignacía, juega para Fabatía Luque, Fabatía que juega para Molina Molina que tiene la pelota En campo, tira el pelotazo Buscándolo a Luque Primero pelotazo a Oscar La posición de Berneri Sale Berneri, número 2 Quiere cortar y la saca afuera Saca afuera Y empezó Gignacía con el primer pelotazo Buscándolo Le va a pegar Fabatía Le va a pegar 2, un hombre a la barrera Le pega el primer paro para Luque ¡Ay! Rebota la pelota En Baglioni cuando le quedaba A Beko Luque en el área Primera camisa Gignacía Ahí está, sacó rápido La lucha dorsa Sacó rápido el arquero La agarró Martínez Martínez Dorsa, sigue Dorsa en el área Le dejó para Fabatía Fabatía, Fabatía Fabatía, Fabatía Siga, 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 siga Siga, siga, siga Berneri llegó de tiempo en las cámaras Ahora la va a estar repasando Va a estar repasando las cámaras La afición deportiva No pasó nada De su forma ya Siga, dice que está guardado Lo tiene Cristian Bazar en la afición deportiva Lo va a estar repasando esta noche La jugada de Berneri A Lulu Fabatía La va a meter desde tres dedos Pelotazo al tres dedos No está en Covalda Siga, siga, siga Y sale el arquero 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 Y vamos a ver De amarilla Y me ha molestado el arquero Porque se fue la pelota Vamos a pegar Alba Sale Piti Va a pegar Alba Sale Alba Al arco Busca pie Y la encontró La arquero Porque la rebotó Mañana Busca el pelotazo al cuadro A Beko Luque A Beko Luque que la mata La para Mano, 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 mano Mano, mano La para La para Y el arquero libre Le gusta Dorza Dorza Le pega por abajo Oh, le pegó la Y sigue Le pegó la mano A Beko Siga Dice Juan Masal Saca rápido Berneri Golpe de cabeza Ahora la gana Vera Con el grito a Fernández La gana Vera Vera, Vera, Vera La que se quiere dar vuelta Lo empuja Se deja para ver con Luque Se deja dar vuelta No lo deje dar vuelta Atrás Choca Lenta Fernández La barra Falta, falta, falta Falta, falta Y ahora sí Amarilla Baglioni Amarilla Baglioni Lo fue Con la plancha Se arriba Ay, 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 ay Repasate A la bazán Repasalo Vamos a ver Como Como, como, como Nuevamente A Fabatía Tiro libre Tiro libre Y a Olor a gol Vamos a ver Le va a pegar Le va a pegar Fabatía Le va a pegar Dorsal Derecho Concho Paso Fabatía 3 Vamos a ver Al lado de Juan Masal Le va a pegar Fabatía Va por arriba No, Herrera Barrera Le queda por la Dorsal Dorsal que sale jugando Tiro el pelotazo Buscándolo aquí A nadie porque sale Chirica A verano Se queda Paraferro saca Alba Batería que se da vuelta Va a ser pasarlo De largo Tiro el centro Buscando Barrizo Patron Salta Molina La vuelta con el área Salta Baglioni Le queda Terini Tapo Tapo Debe la vuelta Tapo Debe la vuelta Saca Cañete El surrazo Pucando la Luce Luce Que era peina Corta Guriño Tiro la pelota Con el aire La gana La gana La gana La dorsal La dorsal Le dio el cabezazo La dorsal Que le picó La pelota Puesta por Romain Dando al gato Suel Le pico la pelota Sacó rápido Chirica La repugue la batería Batería Que se deja para Terini Terini ¿Qué pasa? Y no vive Y no vive Esa es una adelantada Señor Augusto Le va a pegar Ponce Le pega la arra Ponce Pasado Cabezón Lo puede Terini Cuando le deseaba Guriño ¿Qué pasó Terini? Tiro la pelota Socorro La dorsal Se va a dar la vuelta Lo habilita Por la espalda Le gana El gato Maidana Que tiene la pelota Le manda la cabeza Pasado Se la pide Beco Luz Que le cubra Adentro para Fabatía Fabatía Le hace la magia 1-2 Falta Deja seguir Falta 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 La molestaba La molestaba La molestaba La molestaba La molestaba El 5 Real Parafón Ortiz Sancó rápido De Tomilano Lo pone en el punto final Sale La revirtieron Dos tiempos Oh Tavera la manda Buscándolo Ahora Luque Devuelve La despeina Buscándolo Terini Corta Terini Llega 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 La pelota Hay que repasar Esa juega Tiene más El de Mesa Hay que repasar La jugada Por la presión deportiva Terini Lo reclama Lateral Para Ferro Va a sacar Ponce La pide Rizo Cortita El pie Se le devuelve A Ponce Ponce Que la aguanta Juega para Alba 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 está retrasado A la mitad de la cancha Quiere meter el pelotazo La corta Pasapú Pasapú Para Gavillone Gavillone De tres dedos La limita Para Terini 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 Tiro pasado Para Lito Fernández Corta Cañete La bajona Lito Fernández Tapu La retiro Lo encontró En dos tiempos La retiro Tres tiempos La retiro Le envió Para Mallory Se salva Quimaza Tres tiempos La retiro Porcho Me hace apagar Debo a pegar Talán Talán Es un penal Con la rena Debo a pegar Alba Para abajo Tapu La retiro Claro que sí Mueve Perro Alba ¿Cuándo para Ponce? Ponce Que tiró Al su brazo Buscándolo A Navarro Corta El gato Joel Jugando de cuatro Navaja Barbona Jugando de tres Hay que ver Dónde fue Batería Batería vino Por el sector Derecho La tiene Navarro 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 Que ataca Ferro La hace larga Se la cambió Para Batería 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 Sale el arquero Sale el arquero La pelota que se fue La pelota que se fue La pelota que se fue Sale jugando Con Joel Maidana Lo va a apretar Navarro Joel Maidana Que hace la magra Y la pierde con Navarro Y ahora Y ahora Que lo ve Adelantado el arquero Pocho 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 Que mola Le pega a Navarro Sale Pocho Pérez Rechaza Pocho Pérez Le pega para Ponce Falta 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 Sobre el arquero Se la deja Para González Agarra Pablo Roja Pablo Roja Que le quiere pegar al arco Se la deja jugando rápido Para González González La primera pelota Se la muestra Se le va a ir a González Puebla para Pablo Roja Pablo Roja Que va a aguantar Va a tirar el centro Tira el centro Pasado Pablo Roja Travesaño y afuera La suerte contra Tira El cubo para Beco 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 Hacia la tira y la vinita La dejó para Dorza Dorza es primera ¡Ah! ¡No lo pate! No lo grite Rosó Rosó Párez Pierda Chirica Chirica Quedó parado Y la sacó Con el ojo biónico Le va a tirar Pablo Roja Le pega La peinó Le quedó vermer Y por arriba Travesaño La tiene ahora Navarro 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 Por arriba La goooool La goooool Ajante Llega Molina Llega Molina Y salva 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 Porque salió por arriba Del arquero Navarro Que está rápido Jugada rápida Achicó el arquero Pérez Salió jugando rápido La pierde González Saca Cañete Que está Firme La pelota que pica Para Luque La gana Luque Llega Alcaro Artegal La gana Dorza Dorza Que gana la cuerda Sica y Dorza La pelea Dorza Sigue con la pelea Dorza No empuja Batería Sánchez La posición Batería Sánchez Prado Batería Sánchez Aganza que le comete la batería Falta Batería Sánchez 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 Lista 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 Te va a pegar Alba Pesteño Alba Al punto de penal La garra Agarrar ¡Bien! 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 ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡A los 23 minutos! ¡Un malo que nada acabó lo ha sido! ¡Sabe jugando Luque! ¡Muy lindo con la mina! ¡Ahora con el suelo! ¡Sinze! ¡Falta, falta, 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 falta! ¡Falta! ¡Miro libre! ¡Miro libre! ¡Se va a poner lindo! ¡No veis como minutos finales! ¡Le levanta Pablo Rojas! ¡A quién? ¡A Gonzalo! ¡1 a 0! ¡Gana Ferro! ¡No se vio quién la tocó, Cristian! ¡El Budiño o el gol de Alba! ¡Porque picó la pilota y entró! ¡Gana Ferro! ¡1 a 0! ¡Gana Ferro! ¡1 a 0! ¡Y va a pegar! ¡No hay gana! ¡44 minutos! ¡Espera, mira! ¡La boca de con Luque! ¡Espera ahí, sale con Luque! ¡Aquí es Luque! ¡Aguanta Luque! ¡Suba la vuelta Luque! ¡Gana la posición! ¡Proba Alba la pelota! ¡Le está para Orión! ¡Y de Roquera! ¡Alba! ¡Valta! ¡Le va a meter! ¡Salta que le comete! ¡Se lo pide Navarro! ¡Se lo pide Navarro! ¡Se lo pide Navarro con Berneri! ¡Gana Ferro! ¡La última pelota! ¡Saca Berneri! ¡La baja Vera! ¡La manda! ¡La baja Alba ahora! ¡La mete a la cancha! ¡La va a meter! ¡Centro! ¡Le pega! ¡Centro! ¡Lindo centro! ¡Sale el arrequero ahora! ¡Agarra el arrequero! ¡Cronómetro! ¡45 minutos! ¡A ver! ¡Cinco más! ¡Cinco minutos más! ¡Cinco minutos más! ¡Le levanta la cabeza! ¡Está Gudiño! ¡Está parado solo Gudiño! ¡Tira a Berneri! ¡Tiro mal el pase! ¡Para atrás! ¡Abaja Dorsa! ¡La agarra Pablo Roja! ¡Está alta de Pablo Roja! ¡Tiro libre desde el fondo! ¡Le va a pegar el arrequero Pérez! ¡Faltan dos! ¡Se da el segundo! ¡Abaja tres! ¡Saca Pérez! ¡Aca el grupo a Dorsa! ¡Fa peina a Dorsa! ¡Se da acá para Luque! Luque que juega para Vera ¡Vera, Vera! ¡Vera tiene más en la cabeza! ¡Pase larga Vera! ¡Pase larga de final! ¡Llega Vera! ¡Tira al centro Vera! ¡Le quedó para Luque! ¡Y va a ver! ¡Veco, Veco, Veco, Veco! ¡Veco, Luque! ¡Cancarlo, Cancarlo! ¡Veco, Veco! ¡Veco, Luque! ¡1-1 y se termina el partido! ¡Veco, Veco, Veco, Veco! ¡Veco, Veco, Veco, Luque! Luque se saca la primera y amarilla para Luque ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y de gimnasia Luque! ¡Luque! ¡Luque! ¡Un gol de gimnasia de Luque! ¡Ya igualan, global! ¡4-2 y se termina el partido! ¡Se termina 49 minutos! ¡Se termina! ¡No empata gimnasia con un hombre de menos! ¡Con un hombre de menos empata! ¡Fue superior, gimnasia se acerró rápido Alba! ¡Llega Llega que tiene Sánchez! ¡Corta, te va a Gardona! ¡La pelota la tiene Llega Sánchez! ¡La recogía la Vera! ¡Vera! ¡Ah, se larga! ¡La Huaca, Luque! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡El partido! ¡Fueron nuevamente! ¡Pasa gimnasia! ¡Pasa gimnasia! ¡Epa todo! ¡1-1! ¡Y ganó! ¡Muy bien! ¡A los 50! ¡Clavado! ¡A los 50! ¡Clavado de lo terminó! ¡Llega Llega Llega Llega! ¡Llega Llega Llega! ¡Llega Llega!